Y surgía la duda, en realidad preguntas que nosotros trasladamos de quienes por ahí se pronuncian en contra de este proyecto, de cómo financiar justamente esta situación. Nos explicaba del fondo, pero me gustaría que usted también nos amplíe un poco. Es como decía Agustina, existe un fondo hoy para las zonas frías que vienen desde hace años, que básicamente es la Patagonia, ¿no? ¿Qué hace este proyecto? Declara a Mendoza de zona fría. ¿Eso qué significa? Lo que decía Agustina, entre un 30 y un 50%. ¿Cuál es la diferencia entre el 30 y el 50? Que las zonas más vulnerables van a pagar 50%, los beneficiarios de AUH, los de las jubilaciones mínimas, pensiones, jubilaciones, etc. Y todos los demás vamos a pagar un 30% menos. ¿Cómo se financia? Con un fondo compensador que ya existe para las zonas frías, y que todos lo pagamos en la boleta de gas, que es el 4% de la boleta de gas. Nosotros los subiríamos a un 5% y con eso, solidariamente, toda la Argentina, bueno, pasaría a ayudar a las zonas que, por las bajas temperaturas que tenemos, bueno, hace dos semanas nevó en la pasta, ¿no? Sí, sí, mucho. Cosas que no suceden. Bueno, evidentemente, las zonas frías, Altamontaña, Uspallata, Valle de Bucos, San Rafael, bueno, toda la provincia, la verdad que hace muchos años que estamos reclamando ser declarados de zona fría, y obviamente que un 30% menos en la boleta de gas no le viene a nadie mal en esta crisis económica y con los aumentos que tuvimos durante la era de Macri. Ahora, senadora, es importante destacar esto entonces, que a las empresas igual se les va a pagar la tarifa, que esto no puede ser después excusa para la no inversión, porque veo que después aparecen muchos que dicen, no, no invirtieron porque no les daban, porque no aumentaba la tarifa. ¿En este caso no podría ser excusa entonces? Por supuesto que no. Esto es un fondo compensador que ya existe para las zonas frías, lo hemos ampliado un poquito porque, bueno, se incorporan 13 millones de personas con esta ley. La única provincia que entra entera es la provincia de Mendoza. Las demás provincias, como San Juan, San Luis, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, entran a algunos departamentos porque esto es por norma gira de temperaturas, o sea, es totalmente científico. Y bueno, yo creo que esta es una de las leyes más importantes para Mendoza de los últimos 40 años, porque venimos de marchas, no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años los mendocinos y las mendocinas salían a la calle para pedir que paren con el tarifazo, se organizaron, y la verdad que nos desordenaron bastante la vida. Yo me acuerdo de recorrer comercios como panaderías, etcétera, etcétera, que tenían que cerrar porque no podían pagar la tarifa de gas, o los abuelos que se iban a dormir antes porque no podían pagar la tarifa de gas. Bueno, de ahí venimos. Yo creo que esta política del Estado Nacional va a revertir esa política de cambiemos, y que bueno, lo tenemos que cuidar y estar muy felices los mendocinos porque vamos a lograr una ley que es justa y que es histórica, y que todos la vamos a poder, obviamente, disfrutar para poder estar un poquito más calentitos en el invierno. Senadora, el tema allí también, usted dice, todos lo vamos a poder disfrutar, claramente todos aquellos que tenemos gas por redes, el tema también son aquellos que se calefaccionan hoy con garrafas, de hecho, hace un ratito nos ingresaba un mensaje de un televidente que nos decía que consigue la garrafa a 700 pesos, cuando hay un precio que, a ver, dispone el gobierno por algunos sectores de 350 pesos, la brecha realmente es muy grande. Hay algunos legisladores que están diciendo, bueno, ¿qué hacemos con la garrafa que debería ser declarada servicio esencial? Bueno, con el Ejecutivo Nacional también estamos trabajando en ese sentido. Primero, o sea, el fin último es que todos tengamos conexiones de gas domiciliaria, ¿no? Y con lo que decías de la inversión, me preguntaban en la inversión, con el tarifazo de Mauricio Macri y cambiemos, no solamente no se hicieron nuevas conexiones, sino que bajaron las conexiones, porque la gente no la podía pagar. Entonces, el aumento en las tarifas no significa que las empresas inviertan. Y lo comprobamos los últimos cuatro años, tuvimos más de un mil por ciento de aumento de gas en Mendoza y no hubieron nuevas conexiones, sino que bajaron porque la gente no la podía pagar. Eso por un lado. Segundo, estamos trabajando en el tema de la garrafa, obviamente, a los legisladores que vos te referís, son los mismos que aupiciaban y apancaban los tarifazos de Mauricio Macri. Y ahora proponen el tema de la garrafa. Bienvenidos. La verdad que si cambiaron de parecer de que el gas tiene que ser un servicio esencial y que no es una mercancía, bienvenidos, lo vamos a trabajar. El Ejecutivo está trabajando, es un tema que venimos acarreando hace muchos años, el tema del precio de la garrafa que no llega, la garrafa social, la que vos decías, a todos los lugares que debería llegar. No llega, claro. Entonces, bueno, estamos preparando una ley y trabajando, por supuesto, en ese sentido. Pero primero teníamos que dar este paso, declarar de zonas frías a la provincia de Mendoza, para que cuando tengamos la ley de garrafa, ya estemos considerados de zonas frías y podamos, bueno, acceder a un precio asequible, justo, al gas en la provincia de Mendoza, por las bajas temperaturas que tenemos, por supuesto. Y la verdad que, repito, nosotros estuvimos juntando firmas, los vecinos se acercaban espontáneamente, sin distinción partidaria. Esto no es una ley partidaria, sino que es una ley que hace mucho tiempo reclama la provincia de Mendoza y que, bueno, tenemos que estar contentos que juntos lo vamos a lograr. La ley de garrafas a la que hace referencia, en la que están trabajando, ya sería pensando en el invierno que viene, ¿no? Claramente. Mirá, estamos trabajando contra reloj, pero cuando tenga que ser. Esta ley de zonas frías hace más de ocho meses la venimos trabajando. No es que... No, digo, ¿sabes? Porque hay muchos que las pasan mal ahora, ya. Yo sé que esto lleva su tiempo, que no es una tarea tan sencilla. No es que de un día para otro se saque una ley. No debería ser así, claramente. Todo tiene que ser pensado y analizado. Pero, lamentablemente, estamos atravesando el invierno y nos llegan muchos de esta queja de una garrafa 750 al no estar regulado. Bueno, cada cual cobra lo que le parece. Y, bueno, lamentablemente, ante la demanda sube el precio y hay gente que no llega, lamentablemente. No, no cada uno cobra lo que le parece. El Estado Nacional subsidia una garrafa social. Obviamente, en coordinación con el Ejecutivo Provincial, deberían llegar. Pero, lamentablemente... Hace muchos años. Pero, lamentablemente... ¿Sabe qué? Lamentablemente, los mensajes que nos llegan dicen que no. Claro. Y hay operativos en los barrios igual, pero... Sí, sí, los conocemos, claro. Pero no son suficientes. No, por supuesto. Lo que yo quiero decir, conozco la situación. Hace muchos años la carrea. La carreamos. Estamos trabajando en eso. Pero está mal que suceda que la garrafa no llegue al precio que tiene que dar a los barrios. Eso estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Que no conozca la situación, claro. Claro, es lo que estamos trabajando. Ojalá, ojalá, si dependiera de mí solamente, mañana la trataríamos. Pero es un tema que hay que conciliarlo con otras fuerzas políticas, con el Ejecutivo, sacar números. La realidad es que queremos una solución de fondo para que no suceda lo que hoy está sucediendo. Obviamente, el compromiso es trabajar a contrarreloj. Y ya que la oposición va a acompañar, por supuesto que se va a hacer mucho más fácil. Senadora, ¿cuál es? La saco un poquitito de este tema. Hay una pregunta política, es muy interesante. Esta es una pieza clave para el armado, quizás aquí en Mendoza y a nivel nacional. También tiene llegada. ¿Cómo se está viviendo este año tan particular con pandemia, con vacuna, en donde todo se discute y en donde además vamos a tener elecciones? Mira, yo espero para este 2021 que a fin de año nosotros podamos celebrar la Navidad en familia y podernos abrazar. Eso significa que todos estemos vacunados y hayamos salido de la pandemia. Para eso trabajamos. Pero más allá de la pandemia y podernos abrazar en Navidad, creo que el fuerte compromiso que debemos tener, y así lo hacemos desde el frente de todos, es pensar en la post-pandemia y eso significa trabajar fuertemente en la generación de empleo y en atacar la inflación. Y en eso estamos trabajando y en eso es todo mi trabajo, en ese sentido, para la provincia de Mendoza. No me falta despacho por golpear para traer obras a la provincia de Mendoza, generar beneficios, como el del Banco Nación. Creo que el gran desafío para este 2021 es pensar cómo generamos empleo en una provincia que le va peor que a nivel nacional en tema de desempleo, pobreza, inflación, por donde lo mirés. Entonces creo que el desafío, más allá de las elecciones, es discutir cómo hacemos eso los mendocinos y cómo coordinamos con la nación para que nos ayude a empezar a generar empleo, que es lo que entiendo yo, más piden los mendocinos, más necesitan los mendocinos, de la mano, por supuesto, de la baja de la inflación. Y hablando concretamente del tema candidaturas, Anabel, ¿podemos confirmar que usted va a ir por su reelección en estas elecciones, no? Estamos trabajándolo con el peronismo y el frente de todos. Yo, por supuesto, estoy a disposición de lo que decidamos entre todos. A mí me parece que, más que nombres, tenemos que hablar de ideas y qué es lo que va a hacer cada legislador. Son legislativas las de este año, así que cuál es el rol que va a tener cada legislador en el Congreso de la Nación y cómo van a ayudar al crecimiento de la provincia de Mendoza. Recordemos que este año se votan ocho legisladores que van a estar cuatro y seis años en el Congreso de la Nación. Bueno, ¿qué hicieron los unos, los otros? ¿Y qué van a hacer para colaborar para que los mendocinos tengamos una mejor calidad de vida? En ese armado de frentes y de elección de candidatos, ¿hay lugar para José Luis Ramón? Mirá, hay lugar para todos aquellos que quieran colaborar en un proyecto que es el Frente de Todos, el proyecto político nacional en el cual pertenecemos, que en los partidos que estamos en el Frente de Todos desde un principio, en este caso yo como presidente del Partido Justicialista. todos los que quieran y entiendan que la Argentina, que quieren poner a la Argentina de pie y quieren ser parte del Frente de Todos, bueno, obviamente van a ser bienvenidos. Todos los partidos que quieran. Así que estamos armando un frente muy amplio, el más amplio posible, para, bueno, para dar una alternativa a los mendocinos de que podemos salir de la debacle que venimos hace más de seis años. La última consulta que le hago, vuelvo al tema de la inflación, que ustedes lo deben tener clarísimo y así espero que sea todos ustedes quienes están al frente de nosotros, que es el gran tormento, ¿no? Las encuestas marcan incluso que al argentino en general le preocupa tanto la pandemia como la inflación. Es un tormento todos los meses encontrarnos con un número que no cede, que no baja. ¿Qué es el charla entre ustedes? ¿Aportan ideas? ¿Hacia dónde vamos? Por supuesto, bueno, yo te dije que el gran desafío era la generación de trabajo y bajar la inflación, o sea, creo que es la clave de lo que están pidiendo los mendocinos y las mendocinas. Nosotros estamos trabajando, la inflación es algo que con una sola medida no baja, sino que son medidas varias que está tomando el Gobierno Nacional y por supuesto nosotros aportamos. Yo creo que la salida de la pandemia va a necesitar de un Estado un Estado muy inteligente que intervenga en la economía para generar puestos de trabajo y bajar la inflación. Nosotros vamos a necesitar de un Estado que, por ejemplo, colabore con empresas para que no quiebren, como sucedió con IMSA, ya que somos mendocinos sabemos lo que eso significaría, que IMSA hubiera cerrado en Mendoza, hubiera sido una catástrofe, no solamente por los puestos de trabajo, sino por la tecnología y la marca que significa para Mendoza e INSA. Y el tema inflacionario, bueno, se están haciendo pasos firmes, hicimos el tema de la carne, estamos trabajando con precios que llegan a los supermercados, 70 productos con el precio impreso para que dentro de las distribuidoras no se queden con la rentabilidad del consumidor, la emisión que la estamos controlando, el déficit fiscal, en realidad es un paquete de medidas que, bueno, esta última medición empezó a causar efecto, empezó a bajar, no alcanza, pero estamos trabajando y sabemos que es una de las mayores preocupaciones de los argentinos y claramente vamos a seguir aportando propuestas y vamos a hacer hasta lo imposible para que podamos solucionarlo, algo que además es heredado, ¿no? Sí, sí, de muchos años, lamentablemente. Ojalá, ojalá se mantenga esta tendencia a la baja que tuvo al menos en el último mes, sería importante para aliviar todo nuestro bolsillo y también nuestra cabeza, que a veces está atormentada por esta situación. Senadora, le agradecemos mucho, estaremos atentos a lo que suceda justamente con este proyecto que ya se aprobó en diputados así que, bueno, todo indico.